Las noticias falsas o fake news son noticias, pueden ser completamente falsas o en parte falseadas, que tienden a distribuirse hoy por hoy principalmente por redes sociales, pero también puede ser por otros canales de comunicación. Se sintió mal, fue al hospital de Cañete para que le tomaran el examen, no se lo quisieron tomar y no encuentran nada mejor que venírselo a tomar a Levo. ¿Cómo podemos distinguirlas de las noticias reales? Primeramente porque las noticias falsas suelen generar un alto impacto emocional, no nos dejan, por decirlo de alguna forma, cómodos, nos generan no molestia o miedo o mucha, mucha ansiedad. Hoy por hoy, ante la situación de emergencia sanitaria y la pandemia que estamos sufriendo como país, es muy común que el contenido de las falsas noticias sea en torno al nuevo coronavirus. Esto es, por ejemplo, noticias que promueven ciertas formas de tratamiento o que nos alertan sobre el uso de camas críticas o que también nos pueden informar, por ejemplo, de cómo está funcionando nuestro propio sistema de salud. Una de las formas en que podemos reconocer las noticias falsas es verificando quién las emite. Por ejemplo, si en un audio alguien se identifica como personal de salud, la forma de verificar la veracidad de esa noticia sería ir a las páginas oficiales, ya sea del Ministerio de Salud o del hospital del que se está hablando, para ver si esa noticia es real o no. Eso es algo que como usuarios normalmente no hacemos y tendemos principalmente a compartir una noticia y luego a preguntarnos si esa noticia es de verdad o no. El efecto que una falsa noticia puede generar en nuestra salud mental es severamente negativo. En general son noticias que nos generan mucha ansiedad, que nos generan mucho miedo y nos llevan a tener conductas que no necesariamente son las adecuadas. Por ejemplo, a comprar insumos de una forma muy explosiva o nos llevan a lavarnos las manos con mucha, mucha frecuencia, de forma que no necesariamente es la correcta. Por esto es que necesitamos informarnos no todo el día. La recomendación dice que escojamos un solo momento del día para informarnos y que usemos los medios o los canales de comunicación formales o las páginas de internet que sean institucionales.